Yo creo que la publicidad, o sea, en sí, va para siempre conectar emocionalmente. O sea, digamos, yo no creo que tengamos que hablar de algo offline y algo online, sino que todos son como emociones y como historias, sino que tenemos respaldo de las herramientas. Pero yo creo que en sí, para lo que va la publicidad, es para seguir conectando emocionalmente a las personas. Entre más humano, mejor. O sea, digamos, a uno le genera temor porque obviamente no tienes las herramientas afuera. O sea, pero si uno entra con actitud de derrotado, ¿qué gracia tienes? ¿Sí me van a entender? O sea, es como meterle la berraquera y vamos a foguearnos a ver qué sale. Y ya, pues vamos a intentarlo. Vamos a hablar. Lo vamos a dejar acá en la Sergio a ver qué pasa. Sí, se queda acá, se queda en casa. El premio se queda en casa. A mí me parece importante que participemos todos en esta semana la publicidad que viene. Y pues en especial, digamos, para competir, es importante inscribir las piezas, es importante como estar pendientes de qué pasa en el entorno. Y pues así, digamos, como que competir en los premios me parece relevante. Entonces, los quiero invitar a todos para aquel lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!